El Estado, cosa que había épocas en que era difícil lograr. Vamos a tener resultados, estamos cumpliendo todos los días, estamos ya hoy mismo implementándose los grupos de coordinación en dos municipios hoy, y así hasta lograr estos ocho y si fuera necesario ir ampliándolo así. ¿No se ha salido de las manos, señor, el tema de la seguridad? No, es una pregunta que me haces muy frecuentemente y yo siempre te digo que el día que quieras te invito a que analicemos números sin dejar de reconocer que no es la percepción de la gente. Hay delitos en los que hemos avanzado en su abatimiento hasta en un momento.